¡Bora! ¡Brody! ¡Bebé DING! ¡Bebé DING! ¡Bebé DING! ¡Día del Padre! Te amo, pa! De cada forma También te amo ¡Te amamos más! A mi maestro voy a presentar Claro que sí es mi padre Me haces feliz y me ayudas a crecer Gracias por ser mi padre Si estoy curiosa y te pregunto cosas Tú siempre me respondes a todas mis dudas Si estoy mal y deprimida Un gran abrazo Tú siempre me das ¡Gran abrazo! Te amo, pa! De cada forma Te amo, pa! ¡Te amo más! A mi gran amigo voy a presentar Claro que sí es mi padre Me haces feliz y también sonreír Gracias por ser mi padre Si me aburro y necesito un amigo Tú lees mi mente y nos vamos a jugar Si estoy mal y deprimido Si estoy mal y deprimido Un gran abrazo Tú siempre me das ¡Gran abrazo! Te amo, pa! Te amo, pa! De cada forma Te amo, pa! ¡Te amo más! A mi superhéroe voy a presentar Claro que sí es mi padre Me haces feliz y orgulloso Gracias por ser mi padre Gracias por ser mi padre Si estoy triste Y también al llorar Tú me consuelas Y me siento mejor Si estoy mal y deprimido Un gran abrazo Un gran abrazo Tú siempre me das ¡Gran abrazo! Te amo, pa! De cada forma Te amo, pa! Te amo más Cuando sea Y donde sea Pase lo que pase Los amo siempre Te amo, pa! De cada forma Te amo, pa! ¡Los amamos más!